Los perdedores en cinco nombres, ¿cuáles son, ubicás el lado de los ganadores? Y obviamente el número uno va a coincidir ambos, creo que Cristina Kirchner está claro. Yo creo que obviamente me parece que es la gran ganadora de esta elección. Otro... Si les quieren facilitar, yo les digo, a mí me llamó muchísimo... Scioli, Scioli tenemos que estar hablando. Masa, lo de Masa, que logró aumentar su influencia en determinada zona, me llamó muchísimo la atención lo de este intendente dualista que ganó, que alambró su... Jesús Cariglino. Jesús Cariglino. Que alambró su distrito. Ahí tuvo mucho que ver también, creo que hay un gran trabajo... Hay dos temas que yo te diría que habría que analizar. Que por ahí las encuestas no te lo dan, al menos uno. Cariglino tuvo la virtud, después de la primaria, de despegarse sin... No mediáticamente, pero sí políticamente de Eduardo Valdés. Se acercó a Mauricio Macri, que es otro de los grandes ganadores de esta elección. Y me parece que hizo un trabajo muy fuerte de militancia política en el corte de boleta con Cristina Fernández como candidata a Presidenta de la República. Que esto, las encuestas no salen, no lo ves, pero indudablemente acá hubo un trabajo muy fino de militancia política. Evidentemente reconoció la realidad de lo que se venía, lo supo leer. Y además supo tener las fuerzas como para armar ese operativo. Porque muchas veces uno ve que se arma, digamos, la lectura es correcta, pero después no tienen fuerza para imponerlo. Exactamente. ¿Sumás a Macri entonces por el resultado de Vicente López? ¿O por qué se preservó y no jugó este partido? Yo creo que hay de todo. Macri primero. Los tres diputados nacionales que ponían en juego la capital federal, renovaron. Logró hacer pie en Vicente López. Hizo un acercamiento político muy claro con Jesús Cariglino en Malvinas, Argentina. O sea, me parece que lo de Macri... Se posiciona como un referente de la oposición. En su caso, tú... Sí, yo más o menos diría lo mismo. Diría que obviamente el caso de la Presidenta está fuera de discusión. Scioli, por lo que decíamos antes, la reelección en la Provincia de Buenos Aires no es algo fácil. Me quedo con lo de los intendentes. Siempre creo que merece un tratamiento aparte. Porque es una elección distinta. Es posiblemente una de las gestiones... Cuando hablamos de los intendentes, estábamos hablando de Gran Buenos Aires. Sí, en general. Las elecciones en las intendencias, salvo que sean muy, muy grandes, pero aún así en Buenos Aires también se dio. La gestión es muy fácilmente auditable por la gente. Es decir, la gente no le está pidiendo que rebaje el porcentaje en el PBI destinado al pago de la deuda externa. Le está pidiendo que le alumbre la calle principal. Y eso está o no está. Entonces, la rendición de cuentas es muy directa. Yo creo que en ese caso Massa sale muy protegido, digamos, por eso, porque su gestión está bien apreciada por los ciudadanos. El caso que hablábamos recién de Malvinas Argentinas pasa claramente por lo que se describió. Y yo agregaría que lo de Feletti en capital es llamativo. Digamos, no fue una cosa extraordinaria, pero la verdad es una buena elección la que hizo. Pero arrastró votos Cristina, digamos, ¿no? Si Feletti iba con otra lista, no sé cuántos votos saca. Es muy, bueno, pero eso... Y lo conozco y tengo una consideración hacia él, pero me parece que como figura es desconocida. No tengo ninguna duda, pero esto es territorio hostil para el peronismo. Aún en esta elección, el 65% de las personas en capital votó por otras opciones. Yo diría que capital, además, es quizás uno de los distritos donde más claramente... ¿Se puede decir que es territorio hostil al peronismo todavía a la capital cuando en la primaria Dualde sacó el 20% de los votos? También ha sido un resultado importante. No me parece que ese sea un voto peronista. Me parece que en capital hubo una lectura muy clara de cuál era lo que le podía molestar más a la presidenta en cuanto a que un alto porcentaje de Dualde realmente era un problema para ella. Tengo que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a repasar cómo queda el mapa del Congreso, la nueva composición, cómo quedan las fuerzas. Y vamos a empezar en la parte, me parece, más urticante de la charla, que es cuáles son los desafíos que se plantean hasta acá. Evidentemente el poder ha quedado muy concentrado. Yo no sé si es un buen dato o un mal dato, es lo que les voy a preguntar. Pero me parece, además, que la historia argentina demuestra que cuando tenemos este tipo de liderazgos que están tan previsitados, el problema es cuando esos liderazgos no empiezan a tener horizontes, empiezan algunos problemas. Pero esto lo vamos a ver en el próximo bloque. ¡Patada! Yo, Marcos combinando los colores, patada, en el ojo. Te rey, se ubicaste. ¿Qué? ¡Ay, Marcos! Ya elegiste para ellos, ahora elegí para vos. Inscribite en quiero.com.ar y elegí el ahorro, el día y el lugar que vos quieras. Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos. Para más información, llama al 48097000 o www.cuidalotuyo.org. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidar a los tuyos. Bueno, para tener en cuenta algunos datos del domingo, vamos a ver algunas placas. Esto tiene que ver con la conformación de cómo quedan las cámaras en el Parlamento Nacional. Allí lo que tenemos es diputados. Lo que ves en azul es el frente para la victoria. Es decir, el kirchnerismo, lo que ves en colores que están un poco más apagados, es cómo está ahora la composición de la cámara. Y lo que ves en azul más en colores intensos, es cómo va a quedar. Claramente han ganado predominio, especialmente, y a partir de lo que se conoce como aliados K, distintas fuerzas, pueden tener el control de la cámara. Ahora, además yo me veo venir algunos brocatazos, porque esto siempre pasa en las elecciones argentinas. Es decir, legisladores que pasan de los partidos perdedores a los ganadores, sin problema de moral, sin problema de nada, no tienen ningún problema y suele pasar. En rojo vas a ver a la UCR y sus aliados. En celeste también aparece lo que era el PJ Federal, que se empieza a desdibujar fuertemente. En naranja la coalición cívica, otro de los que realmente queda en situación muy comprometida. Y luego en gris claro lo que es la emergencia del Frente Amplio Progresista, y en gris oscuro el PRO. En senadores, que es la próxima placa, esto es una placa que hizo la gente de La Voz, es muy buena, y por eso vale La Voz del Interior, que es el de Córdoba. Allí lo que tenés es la misma referencia, los mismos colores, es decir, el azul, el más pálido, el de afuera, como si fuera el arco iris, es la situación actual, y cómo va a quedar después de diciembre. Lo que se nota en todos los casos, y luego de este, es que pasa a tener un predominio en ambas cámaras, el gobierno, es decir, que se quita el lastre, si en algún momento puede tomárselo así, que fue convivir dos años como una cámara de diputados, dominada por una oposición muy dispersa, por cierto, y pasa a tener el control. ¿Esto es un buen dato o es un buen dato para los ciudadanos? Es decir, aquellos que queremos controles, digo, porque acá lo que también está faltando es control. Si algo demostró, por ejemplo, el incidente de la fundación Sueños Compartidos, es que acá hay controles que claramente fallan, digamos. Yo lo que creo es que, en este momento, creo que el gran beneficio que va a tener el oficialismo es que las comisiones principales de ambas cámaras, que hoy estaban muchas de ellas en manos de la oposición después de la elección del 2009, van a ser nuevamente retenidas por el oficialismo, en el cual el oficialismo va a marcar los tiempos políticos de ambas cámaras. Va a marcar la agenda. Obviamente va a marcar la agenda. Digo, en ese escenario creo que se vienen dos temas para mí importantes ahora, que supongo que entrará en debate, que es la ley de presupuesto, y el otro tema en el cual la Presidenta hizo mucho hincapié el primero de marzo de este año, que es la ley de tierras. O sea que creo que son dos temas... Yo creo que lo que... La ley de tierras, la extranjerización. Yo creo que son dos temas que el tema del manejo de agenda y el manejo fundamentalmente de la agenda política, sí lo va a tener fuertemente el oficialismo y creo que lo van a ejercer plenamente, más el peronismo en esos casos. ¿Horlando? Sí, en ese punto yo coincido. La pregunta, hace unos días atrás vi el resultado de una encuesta, era si a la gente le preocupa mucho esto de que haya equilibrio de poderes o no haya equilibrio de poderes. Yo creo que, y yo me sumo a las personas a las cuales idealmente nos gusta eso. Ahora, cuando uno pregunta por la calle y la gente contesta que prefiere gobiernos fuertes, independientemente de que eso pueda generar alteración e equilibrio de poderes, diría que lo de la hegemonía parece no ser preocupante para las personas. Y yo creo que el control de las comisiones le va a dar alguna agilidad. Quizás en el único punto en que algunas cosas se trabaron con la oposición en estos dos años fue en las comisiones, pero no en el resto porque, como bien decías, está muy desgregada. Hay una sentencia popular que dice, segundas partes nunca fueron buenas. ¿Se puede aplicar como un presagio para lo que viene? Sin ánimo de ser precisamente alarmistas o de querer insuflar eso. Digo, yo mencionaba que el peronismo, vos mencionabas el peronismo como un aparato de poder, que claramente lo es. Y tiene liderazgos muy marcados en general. Cuando hay un líder se acomodan y van con él. El problema es cuando no aparece visibilidad para ese líder. Y digo, ¿qué pasa si no hay posibilidad de reelección para Cristina Kirchner? Que yo entender que no estaba pensando en eso. Y yo creo que dentro de un año va a tener que mandar a que Diana Conti diga otra vez, se hagan los rulos en los términos de Cristina. Porque si no, si no generas expectativa... Yo lo que creo es que si Cristina Fernández se anima a romper la cultura política dominante de la Argentina, y no son dos mandatos, son tres mandatos. Este es el tercero. Además. Digamos, en la línea política. Y se anima... Un tema de maneras, es como un bien ganancial. No, yo lo que te digo es que si rompe ese estigma en el cual siempre están buscando la red, red, red y nadie quiere dar un paso al costado, si Cristina puede generar un avance cualitativo en romper ese apotegma histórico que tiene la Argentina, pasó con los radicales, pasó con los militares, siempre pasa, digamos, como siempre se quieren quedar, son traumáticas. Digo, yo te diría que está en un escenario interesante para poder, digamos, generar un cambio de paradigma en la política. Pero bueno, son decisiones... ¿Y está su naturaleza? Yo te diría, en principio te digo que no. En principio te digo que no, pero no solamente en la naturaleza de esa, en la naturaleza política de la Argentina. Para ahí tu expresión, porque digo, después de eso te voy a contar algo. ¿Tú analices? No, yo básicamente creo que ese es uno de los problemas importantes que va a haber, ese inexorable. Porque va a pasar en ese lapso que hablamos, entre un año y medio de aquí en adelante dos, esto se va a tener que empezar a vislumbrar, porque el problema es que los potenciales sucesores van a generar una batalla y una presión terrible. Porque además no son todos puros de origen. No, 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 sin duda. Ni Yoli, ni Gudu, ni el que sea, ni Masa, ni el que quiera, digamos. Han sido muy amplios con los conversos en general, no hubo mucho problema con eso. No, para nada. No hay la misma amplitud con respecto a otros, ¿no? Pero yo diría que ese sí es un problema inexorable. Y también no me olvidaría de ver cómo afecta todo el humor si empieza a haber algún tipo de carraspeo económico. Porque esto, en última instancia, es algo que está siempre latiendo. La última, y te cortaba antes, disculpame, tenía que ver con esto. El discurso de Cristina, el domingo, fue conciliador. Se amó la atención por ser conciliador. ¿Es un síntoma de lo que viene? Cuando en realidad tiene más poder, tira puentes para ser conciliadora con el resto de la sociedad, con el resto, o con los que no piensan con ella, o es simplemente un gesto... No, yo creo que Cristina, incidiendo un poco la línea que estaba planteando Orlando, sabe perfectamente que lo que se viene, fundamentalmente, en el 2012 van a necesitar hacer algunos reajustes importantes, porque el tema de política económica internacional viene cada vez más complicado, y nosotros no estamos, digamos, de alguna manera blindados para que nada pase. Veníamos con un piloto automático que es insostenible en el tiempo, acá lo venimos diciendo. Lo más breve que pueda al respecto, ¿cómo interpretaste ese discurso del domingo a la noche? Yo creo que fue políticamente correcto, no hace al estilo, el estilo se construyó de otra manera, me cuesta imaginar que líderes que han sido exitosos con un determinado estilo no sigan hasta el final con el estilo que tuvieron, yo creo que fue más de circunstancia, me pareció bien, podría no haber ocurrido, y creo que realmente el tema de la sucesión, como decíamos recién, va a ser problemático porque son 12 años de gobierno. Y Felipe González tiene una expresión que decía que después de los 10 las cosas se tornan difíciles. Y en el caso de los argentinos esto suele verificarse históricamente. Sí, generalmente. Bueno, a ustedes, en el próximo, gracias, muchas gracias, esperemos equivocarnos en todo y que todo sea para bien y que reine la cordura y encontremos entre los argentinos canales de diálogos que nos permitan sostener este crecimiento económico y sobre todas las cosas políticas de inclusión social, porque seguimos muy rezagados en eso. En el próximo bloque estará con nosotros Fina Delgado de Gordillo, le pese a quien le pese. ¡Gracias!